...en las clases, ¿te vale? No, pero no, a él te... Sí, porque... Ya, pero hoy, por ejemplo, atacabas un poco a Albert y Albert no tiene nada que ver, porque esas fuerzas un montón. Pero, ¿sabes lo que pasa? De que Albert tiene un pie increíble. Bueno, yo creo que... Y está obstinado de verlo y no hace eso. Porque yo lo quiero un montón y yo conmigo le digo que... No pueden pretender que ahora esta gente en cuatro meses se ponga, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Cuando la gente está día a día, todos los años de su vida, haciendo clases y que cuando yo llegué a Fama yo pensé que iba a haber clases todos los días. Pero los que he hecho hoy, por ejemplo, los había hecho ya, antes. Pero para alguien que está acostumbrada a hacer clásico... Que sí, que sí. Para una persona que está acostumbrada a hacer clásico, te dice tandy, 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 plie, plie, plie. Y sin marcarlo ya lo sabes. Y sin marcarlo ya lo sabes, sí. Pero yo si no lo veo... Por eso yo a veces cuando... Cuando a este te pregunto. Por eso yo a veces cuando hacéis funky, pregunto, ¿cómo se llama este paso? Ya, ya. Porque no tiene nombre. Pero no tiene nombre, es pum-ka, kakaká, pum-ka. Yo ahora le pongo y lo intento, pero es que... Pero te explico por qué, porque dice por mí. Porque me ve que tengo una puta split de mierda y se piensa que yo con los split me puedo hacer... Puedo hacer Baryshnikov haciendo clásico, ¿no? Solo porque tengo condiciones. Ahora, todo lo que tengo condiciones, seguro en cuatro meses aprenden a hacer clásico. En la vida. Habla como dirigiéndose a mí, yo creo que yo no le doy motivos para decir... Que sobre todo yo... Que hagan esto, Fátima. A mí no me gusta que me peguen y que me miren a mí si a lo mejor no es para mí. Porque yo me siento aludido y yo me siento mal ahora. Pero él habla en general y mira a todo el mundo. Alberto, os dice una cosa... Ay, no sé. Es espectacular. De hecho, yo cuando salgo de aquí nunca voy a ser clásico más. Una pregunta para Diego. Tú vas a hacer street dance cuando salgas de aquí. Yo cuando salga de aquí voy a hacer un poco de todo. Mira, yo te digo, yo voy a salir de aquí. Y de aquí me quiero ir a Los Ángeles a formarme. Luego queda... Yo creo que también la gente está muy provocada porque están todos con el rollo de... Cuando acabe aquí me voy a Los Ángeles. Es que me voy a Los Ángeles. Y están con Los Ángeles... Se van a comer los mocos, los canes, lo que se van a comer. Hay mucha gente mejor que nosotros fuera. Que trabajan diario. Y a nosotros para llegar a ser buenos bailarines nos queda mucho. Mucho. Si a nosotros nos queda, pues irme con ellos. Porque esta gente no tiene nada. Ni una base. Espera que no se refiera a mí porque yo antes de esto ya cosa he hecho. Ya he trabajado. Mira, prefiero bailar en la calle cuando no tengo dinero porque en la calle me hago mucho, mucho dinero. Y me hago mucho más dinero en la calle que ir a trabajar en un sitio donde tengo que trabajar. Es algo que me da la gana siempre. Yo creo que lo ha dicho en el sentido de que tenemos que aprovechar esto. Esto tengo que decidir vivir así, como estoy viviendo ahora mismo. Es vivir como vivo antes, que no volver como antes. Pero tampoco puedo evolucionar un montón aquí dentro. ¿Tú crees que no has evolucionado, Johnny? Escucha, ¿sabe que he evolucionado? Es solamente he aprendido como si coge coreografía esta, porque los estilos ya lo tenía. Para mí lo más importante es que se aprecie y se valore y se tenga conocimiento de lo que es la danza, porque aquí en España mucha gente no sabe lo que es la danza. Entonces tiene que dar la gracia a la fama porque se ha mostrado esto, que es difícil. Para mí sí, porque ya a mucha gente le dices soy bailarín y te miran como diciendo no ha querido estudiar. No es que no haya querido estudiar, es que estoy estudiando. ¿Que es triste que tenga que venir aquí para que mis amigos me vean bailar? Pues sí. Pero es que en España no hay muchas oportunidades. Sí, es la vida del bailarín, es así. Pero es bueno que lo muestran como es, porque es muy dura. Wick y yo ya hemos estado afuera. ¿Por qué te crees que hemos vuelto? ¿Por qué? Porque esto no se repite más, Johnny.